La Biblia nos habla de un ciego llamado Bartimeo al cual Jesús sanó, pero me llama mucho la atención que en cuanto lo sanó, Bartimeo lo siguió. Yo quiero pensar que antes de ser sanado, en el corazón de Bartimeo ya estaba o ya existía el deseo de seguir y servir a Jesús. Jesús, Bartimeo quería ser sanado para cambiar su vida, quería ser sanado para empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema el día de hoy, hijo, hija de Dios? Que muchos de nosotros queremos el milagro, sanación o bendición, pero en nuestro corazón no está el deseo o las ganas de seguir o servir a Dios. Queremos el milagro, pero no queremos cambiar de vida. Queremos la bendición, pero queremos seguir viviendo en pecado o en las mismas. Queremos la sanación, pero queremos seguir viviendo en adulterio, de infiel, borracho, chismosos y haciendo de nuestra vida un papalote. Bartimeo quería sanar para cambiar de vida, no para seguir viviendo igual. Si el día de hoy tú necesitas el milagro, sanación o bendición de Dios en tu vida o en tu familia, pero no quieres cambiar, será muy difícil que Dios te lo dé y tú lo recibas. Así que como Bartimeo pídele a Dios, pero sobre todo pídele también que te ayude a cambiar de vida. Gracias. 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 Gracias.